Los ODS suministran el marco del debate y la cooperación multilateral, ya que han sido negociados y tienen el apoyo y el marco de las Naciones Unidas. Esto genera inmediatamente una paradoja, y es que este marco multilateral, tal como ha sido organizado hoy, no es necesariamente el único lugar, ni siquiera el mejor lugar, para realizar estos objetivos. Los ODS padecen lo que los politólogos llaman clásicamente la paradoja huestfaliana. En referencia al Tratado de Westfalia, que en el siglo XVII puso fin a uno de los conflictos más largos que asolaron a Europa, la Guerra de Treinta Años, y que es la base del orden internacional en el respeto de unos y otros de la soberanía de los estados. No son, pues, vinculantes y dependen de la buena voluntad de los gobiernos, diferentes gobiernos que pueden cambiar de un periodo a otro en su aplicación. Está claro para todos que consideren o estudien la información cotidiana, ahora que les estoy hablando, que ha habido evoluciones recientes del marco multilateral, que sin duda, si hoy renegociáramos los objetivos de desarrollo sostenible, no seríamos capaces de lograrlos. No se alcanzarían compromisos tan avanzados como los que figuran en el orden del día. Pero, en gran medida, esto es lo que los hace valiosos. Hay que aferrarse a este marco de referencia para mantener su poder transformador. Aunque, de lo que acabo de decir, se infiere que los ODS no se pueden lograr sólo a nivel de los gobiernos, de las autoridades públicas, aunque más no sea porque las volúmenes o masas financieras de inversión que suponen, no están o han dejado de estar disponibles o de estar en manos de los estados, en un contexto, muchas veces, que requiere reducir los déficits y el gasto público. De manera que hay que recurrir a otras fuentes de financiación, en particular el sector privado, el sector de la sociedad civil, el sector de la economía social. Pero, el papel de los gobiernos sigue siendo muy importante. Y es muy importante que este papel no se limite a lo que podría llamarse, fraseando una expresión que se ha repetido muchas veces en los pasillos de las Naciones Unidas, desde que se mencionan por primera vez los ODS, que se ha convertido en un concurso de belleza en el que cada gobierno, cada año, informa que ha seguido muy bien 167 de los 169 metas de los 17 objetivos y la mayor parte ha hecho progresos significativos. No, la acción de los gobiernos no tiene que ser una acción de propaganda, sino de transformación. Y los ODS deben ocupar un lugar cada vez más central en todas las políticas públicas, por lo cual podemos esperar, y veremos un ejemplo que se ve en el ámbito de la Unión Europea en los próximos años, y esta acción del Estado al integrar en todas las políticas públicas los objetivos de desarrollo sostenible, eliminando al mismo tiempo lo que en estas políticas, por ejemplo los subsidios a los combustibles fósiles, o a una cierta forma poco humanitaria de gestionar los problemas de migración y los problemas de flujo de población, eliminando o reduciendo lo que puede limitar la prosecución de los ODS, y por el contrario, promover políticas inclusivas que permitan avanzar en la dirección correcta. Los límites y a la vez el papel fundamental de la acción de los Estados, de los gobiernos, de las autoridades públicas, son obvios y evidentes cuando entendemos que uno de los niveles fundamentales de implementación de los objetivos de desarrollo sostenible es el del territorio. Desde luego, los límites espaciales y las configuraciones espaciales de estos territorios deben definirse en función de los países, las regiones, las divisiones políticas e institucionales y las tradiciones culturales. Pero una vez que todo esto se ha establecido, está claro que es a nivel de los territorios donde debe lograrse la implementación más operativa e inmediata de los ODS. A este nivel, el papel de las autoridades públicas es fundamental para facilitar la aplicación de los ODS y superar los obstáculos que puedan limitarla. Si tenemos una política sistemática de subvención o subsidios a los combustibles fósiles, retrasamos la posibilidad de una transición energética hacia las energías renovables. Si tenemos políticas fiscales que limitan toda forma de redistribución y transferencia de riqueza hacia los más pobres, será muy difícil resolver con una varita mágica los problemas de las desigualdades dentro de los grupos sociales, etcétera, etcétera. A la vez, el nivel territorial implica y hace participar a todos los actores de la sociedad, a todos los actores económicos, a todos los actores políticos y culturales, junto a los poderes públicos que necesitan converger y a la vez puede suponer que se asuman contradicciones e incluso conflictos que esto puede generar en relación con los intereses que obstaculizan el desarrollo sostenible y, de alguna manera, el deseo de mantener un statu quo y los modos de producción y consumo existentes, que son claramente un desastre potencial para el planeta. Una catastrofe potentiella para la planeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!